Una lista así de Santa Claus con un dibujo de lo que le pedí fue un Venom del V.N. Spiderman, un Scrooge arácnido, un rifle de Boledón, un Bombi, el Transformer amarillo, el que se transforme en Champion. Ah, muy bien. Bueno, fíjense, ese es un caso. Un niño hace su lista y hay mucha gente, que inclusive se llama gerente, y no ha hecho su lista todavía. Entonces, comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planear, más pronto sucederán. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre cómo construir la historia de nuestro propio éxito y construir nuestra propia máquina financiera. Ya regresamos. Gracias.